Hola amiguita ¿Cómo estás? Eres muy linda Te voy a llamar Melman No, Melman no Martin, eres Martin Eres negro con rayas blancas Hola, ¿cómo están? Me llamo Kelly Guerrero Espero estén súper bien En el día de hoy estamos en Hollywood Studios Aquí en Disney Saben que ayer no grabé nada Lo que pasa es que fue día de compras Y la verdad no hicimos más nada Interesante, así que pues No hice nada No grabé nada por eso Pero en fin Hoy sí voy a grabar todo ¡Morre! 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 ¿Cómo estás? Mi Dios mío. Soy C3B, Human-Cyborg Relations. Y este es mi miembro de Barton D2. Mi nombre es 6 millones de dólares por el que me gusta. C3B, ¿qué es? ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en la atracción de Star Wars y aquí está Arturito y C-3PO, creo que se llaman. Nunca he visto Star Wars, pero mi hermano es super fan de Star Wars, así que... Diego, saludos. A mi hermano también le compraron esta bebida que en realidad era solamente Coca-Cola, pero pues venía a este lindo envase. ¿Cómo es que se llama ese personal? B-B-I. B-B-I. A. A. B-B-I. 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 ¡Suscríbete al canal! Amigos, me marea horriblemente, me marea mucho De verdad que se me dejó mareada Hoy he hecho tanto calor, tanto que ustedes podrían freír un huevo en mi cara Del aceite y la grasa que tengo Tenemos que volver a usar esto Y esto a mí me marea Poca tabada Poca tabada Y me miró Ni me besó la mano, ¿por qué es el secreto? ¿Por qué es el secreto? ¿Dónde está el projector? ¿Dónde está el projector? ¿Dónde está el projector? ¿Dónde está el projector? Yo me quedé dormida Y llegamos a este lugar y vamos a conocer a... ¡Hola! No se acaban de dar esto porque Odab no sabe dar autógrafos, o sea, no sabe escribir... Es que estáis te mirando, no sé si intentaba la alteración No sé si intentaba ir a la alteración ¿Tú? ¿Qué tienes que ver? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡You're the one! ¡It was you all the time! ¡No! ¡No! No, no! Estamos haciendo la fila para entrar al juego de Toy Story. Toy Story Mania. Toy Story Mania. Perdón. Mierda. La última vez que vinimos duramos casi dos horas en la cola. Y ahorita como estuvo lloviendo todo el día, no hay nadie. 10 horas. Pero de 20 minutos. De 2 horas. Claro, arréglate mi cámara. Aquí también hay que agarrar lentes. Todavía no se puede. Ya se puede. Me habías dicho que no se podía y ahora sí se puede. Yo voy en el medio porque yo no voy a jugar. Diego va a jugar. Mi mamá va a jugar. Pero yo no voy a jugar. Y la gente no entiende. Iglesia, yo soy la única. Iglesia. Bueno. Aquí, aquí, aquí. Contra la lente uno se ve peor. Contra la lente uno se ve peor. ¿Qué? Ve, ve, ve. Amigos, estoy corriendo porque empezaron a jugar artificiales. ¿Qué? Mis redes sociales. No se ve peor. Emméz背és. ¡No se ve! Sí, sí, sí. ¡Así, sí, sí! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Cállamos de la puerta a la puerta! ¡Aberta bien! ¡Y a ver! ¡No se ve! No se ve! ¡No se ve! Son, no se ve! Buenos días, ¿cómo están? Estoy bastante cansada la verdad Siento como si me hubiese pasado una manada de vacas por encima Solamente quería despedirme de este vlog Porque ni la noche de ayer ni la de anteayer No me despedí porque llegué súper cansada de los parques Y del centro comercial Entonces simplemente me vine a despedir Y si me ven en el siguiente vlog con la misma ropa Es simplemente casualidad No es que sea el mismo día ni nada por el estilo Espero les haya gustado muchísimo este vlog Y si fue así recuerden darle muchísimos likes Espero comenten, compartan y se suscriban a mi canal Para que sigan viendo todos mis videos Y recuerden darle click al botón de la campanita que está aquí abajo Para que les notifique cada vez que suba un nuevo video Dejaré todas mis redes sociales en la que hay en la descripción Pero también las dejaré por aquí para que vayan y me sigan Y seamos amigos y se unan a la familia de los quequesitos Los quiero, los adoro y los amo muchísimo con todo mi corazón Bye Bye